Recientemente se celebró la popularmente conocida Comic-Con en San Diego, y al ser uno de los estrenos más esperados del año, el reparto y el equipo detrás de los Anillos de Poder participó, firmó autógrafos y mostró un nuevo tráiler. La fecha de estreno se acerca, y con cada detalle que muestran, las esperanzas y la ilusión descienden por momentos. Yo soy Julia, y en este vídeo vamos a comentar todos los errores que se están cometiendo en la serie Los Anillos de Poder. Antes de comenzar a analizar los errores que se están cometiendo en esta serie, hay que comentar la última noticia que salió con respecto a esta, y la cual tiene relación con Peter Jackson. Cuando comenzó la producción de esta serie, Amazon contactó con Peter Jackson para sugerirle que formara parte del proyecto y que ayudara con sus consejos y experiencia. Peter Jackson aceptó, pero no sin antes ver los guiones, y después fue completamente ignorado por Amazon. Algo que resulta curioso y sorprendente, pues Peter Jackson al final ya tiene experiencia adaptando a Tolkien, y su ayuda podría haber servido de utilidad para los showrunners de esta serie, los cuales no tienen mucha experiencia, y este es su primer gran proyecto. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuál fue el principal motivo de la decisión de Amazon, pues su respuesta fue bastante escueta. Al buscar los derechos de la serie, estábamos obligados a hacer algo diferente y separado de las películas. Tenemos el mayor de los respetos por Peter Jackson, y estamos encantados de que esté deseando ver el Señor de los Anillos, los Anillos de Poder. Desde luego en lo que se refiere a fidelidad a la obra y perspectivas, ambas producciones difieren considerablemente. Ya no solo en lo que se refiere a temas políticos y sociales, sino en el hecho de que el equipo actúa en conciertos aires de superioridad, pues van a realizar la historia que a Tolkien jamás se le ocurrió. Lo cual suena extremadamente pretencioso e insultante hacia el padre y la fantasía moderna. También hay que destacar la desastrosa campaña de marketing que están realizando para promocionar esta serie. Comenzando con el primer evento que tuvo lugar en Mallorca, y donde se mostró el teaser allá por febrero. A los encargados de marketing se les ocurrió la brillante idea de hacer un vídeo con un grupo de influencers comentando el teaser, y llamarlos superfans de la obra de Tolkien. Tan absurdos eran sus comentarios, que tuvieron que eliminar el vídeo de los superfans británicos. Al mismo tiempo, se realizó una versión del mismo vídeo con influencers españoles, comentando el teaser de forma similar, y no incluyeron a personas que acudieron que sí eran verdaderos fans del Señor de los Anillos. Y ahora, contamos con anuncios de KitKat que a Tolkien seguro le habrían fascinado. Y a los actores realizando entrevistas con comentarios para llevarse las manos a la cabeza, pues demuestran, una vez más, cierta ignorancia con respecto a la obra y una clara egolatría. La primera femenina que hemos visto en cualquier escena. La primera femenina que hemos visto en los trabajos de Tolkien. Y tengo la honra de hostar ese momento revolucionario. Toma ya. Para empezar, jamás consideraría esta serie como parte de la obra de Tolkien. De hecho, ellos mismos dicen que está inspirada en ella, y que poco tiene que ver con lo original. Y para seguir, la primera mujer enana mencionada en las obras de Tolkien es Dis, la hermana de Thorin y madre de Philly y Kili. Otro error constantemente presente en la campaña de marketing de esta serie, y que demuestra mucho desconocimiento, es el mensaje de que Tolkien es para todos, y que la Tierra Media y esta serie debe reflejar la situación de la sociedad actual. Es decir, lo que el equipo que está trabajando detrás de esta serie pretende realizar, es una alegoría del mundo actual, y de cómo concebimos la sociedad contemporánea en la Tierra Media. Y es algo que hemos visto desde los inicios de la campaña, en el artículo de Vanity Fair, y en declaraciones que han realizado la mayoría de los actores. ¿Y por qué es esto un error? Básicamente, el error reside en que Tolkien odiaba las alegorías, pues las consideraba una forma literaria bastante tosca. Jamás pretendió que su obra lo fuera, y le desagradaba que otros hicieran alegorías con ella. Su única intención a través de sus libros era crear unos mitos. Mediante dichos mitos no buscaba transmitir un mensaje que tratara la situación política contemporánea a su tiempo, sino que fueran mitos e historias atemporales, y como mucho aplicables a través de los años. Creo que muchos confunden aplicabilidad con alegoría, pero una reside en la libertad del lector, y la otra en la intención del autor. Es decir, Amazon busca que todos los espectadores de esta serie se pongan de acuerdo y prácticamente pretenden imponer en sus espectadores unas ideas políticas que ellos consideran idóneas, y que toda la sociedad vea al mundo desde el mismo prisma que ellos nos muestran. Mientras que Tolkien dejaba a cada lector que interpretara su obra de acuerdo a sus propias ideas y experiencias. Es decir, que si tú, como lector, quieres interpretar que la Guerra del Anillo estaba basada en la Primera Guerra Mundial, puedes hacerlo. Pero teniendo en cuenta que estás aplicando una interpretación propia, y no afirmando que el autor haya decidido hacer una alegoría. Además, esta serie está comunicando valores e ideales modernos como atemporales, que a la vez resultan ser aplicables a todo lo que está sucediendo en el mundo actualmente. Cada lección que hemos hecho en cada paso de hacer esta serie ha sido fiel a esa aspiración. Eso es lo que queremos como espectadores. No queremos adaptar el material de una forma que pueda parecer anticuado. Aspiramos a ser atemporales. Por eso, los libros todavía le hablan a tantas personas, y aspiramos a hacer lo mismo. Y sentimos que una vez los espectadores hayan visto las historias, los personajes y los mundos en contexto, se sentirán de la misma manera. Obviamente, hay ideales atemporales, cosas como el deber, el estoicismo y la superación personal. Estas son cosas que se aplican a todos los tiempos, y no toman ningún lado. Solo son objetivamente buenos. Pero el ejemplo que ellos utilizan no es atemporal, puesto que se trata de la sociedad actual, en la cual no somos capaces de ponernos de acuerdo para unirnos, y enfrentarnos a un mal común. Mientras que en el mundo de Tolkien había un mal objetivo, y todas las razas se ponían de acuerdo para derrotarlo. Puedes aprender el sentido del deber a través del personaje de Aragorn. Pero Aragorn no es una alegoría de nada en nuestro mundo. A través de sus acciones, nos muestra que el deber es bueno y beneficioso para ti y para el mundo. Y por lo tanto, es aplicable y atemporal. También hay que destacar la obsesión de Ismael Cruz Córdoba, que interpreta a Aarondir, con que esta serie es para aquellos niños que se parecen a él, y sepan que ellos también pueden ser elfos, enanos, o cualquier otro ser de la mitología europea. De hecho, el actor puertorriqueño, ha declarado que el de niño siempre deseaba ser un elfo, pero era algo que resultaba increíblemente doloroso, pues no había elfos que se parecieran a él. Por lo tanto, como no hay ningún elfo como él, no es capaz de disfrutar y empatizar con la historia. Parece que los actores de esta serie están más preocupados por sus propios intereses que en realizar una adaptación que Tolkien podría haber disfrutado. Con respecto a la inclusividad racial en esta serie, existen demasiados insentidos que demuestran que los personajes de otros tonos de piel están metidos con calzador, pues en la Tierra Media sí hay espacio para muchos tonos de piel, pero con una coherencia y no de forma aleatoria como estamos viendo. Y un claro ejemplo son los hobbits. Puesto que existen tres razas de hobbits, los pelosos, los salvos y los fuertes. Y Amazon nos ha confirmado que los hobbits que vamos a ver son de la raza de los pelosos. Los pelosos, según describe Tolkien, tienen un tono de piel más oscura o morena que el resto de hobbits. Y aunque no se determina exactamente cómo de oscura es su piel, se entiende que los hobbits de esta serie, al ser todos pelosos, y por lo tanto, no mezclarse con otras razas, todos deberían de tener el mismo tono oscuro de piel. Cosa que, como estamos viendo, no pasa, pues tenemos a Shadok interpretado por una persona negra, mientras que Elanor está interpretada por una mujer blanca. Otro fallo importante en lo que se refiere al tono de piel y demuestra cómo esta serie va a acabar minando el legado de Tolkien, es Tar-Miriel, la cual está interpretada por una mujer negra. Y Tar-Miriel siempre ha sido descrita como una mujer blanca. De hecho, los Númenoreanos descienden de los Edain, y los Dúnedain son descendientes de los Númenoreanos que sobrevivieron a la caída de Númenor, los cuales son descritos por Tolkien como personas de estatura alta, con cabello negro, ojos azules grisáceos y piel pálida. Y los Dúnedain del norte tenían la piel más pálida que sus parientes de Gondor. Por lo tanto, aunque no se detalla exactamente la tonalidad de su piel, se sobreentiende que tienen la piel más o menos clara. Y en caso de que la elección para Tar-Miriel se deba a la existencia de los Númenoreanos negros u oscuros, es necesario aclarar que la connotación de negros no se debe a su piel, sino que fueron corrompidos por la oscuridad y los engaños de Sauron, cosa que provocó la destrucción de la isla. Y las personas que cayeron en su oscuridad fueron corrompidas, y su piel se tornó grisácea. Además, Tar-Miriel no forma parte de este grupo de personas corrompidas por Sauron. Ella descendía de los Númenoreanos fieles a los Valar, y fue obligada a casarse con su primo, Ar-Farazón, quien tomó el trono por la fuerza y causó el final de Númenor. Pero por si estos motivos no fueran suficientes, otra razón por la que Tar-Miriel no debería tener este tono de piel, es por su parentesco con el resto de miembros de la familia real Númenoreana. La familia real de Númenor desciende de Elros, el hermano gemelo de Elron, quien decidió tener una vida mortal. Y los miembros de esta familia real se casaban con sus parientes. Ar-Farazón y Tar-Miriel son primos, y están emparentados con el Endil y sus hijos. Por lo tanto, por coherencia, deberían parecerse más entre sí, aunque sea por el tono de piel. Y en esta serie, Tar-Miriel y Ar-Farazón no se parecen mucho, como podemos ver. Y en cuanto al elfo Arondir y la enana Disa, los cuales han generado mucho debate y controversia debido a su tono de piel, debemos tener en cuenta que la única descripción de tono de piel que tenemos de los elfos es de la raza de los Noldor, los cuales eran descritos con Tezclara. Y las distintas razas de elfos se distinguían por el color de su cabello, no por su tono de piel. Con lo cual, podemos interpretar que todos los elfos eran de Tezclara. Con respecto a la enana Disa, el error más claro y más grave de su caracterización es el hecho de que no tenga barba, puesto que las enanas de la Tierra Media son descritas con barbas densas y pobladas, y a simple vista, no se podían distinguir de un enano. Además, el hecho de que un enano o enana no tuviera vello facial, era deshonroso dentro de esta raza. En lo que se refiere a su tono de piel, hay una cuestión que también es aplicable a Arondir, y es el hecho de que ambas criaturas mitológicas provienen de la mitología nórdica, un pueblo caracterizado por su Tezclara. Tolkien era un apasionado estudioso de la mitología nórdica, y fue una fuente de inspiración para él. Tanto los elfos como los enanos de la Tierra Media provienen de las descripciones de la mitología nórdica. Además, los mitos de su obra tenían la intención de aportar una mitología propia a su país, Inglaterra, puesto que los mitos habían desaparecido tiempo atrás con las invasiones de los vikingos. Por lo tanto, la Tierra Media como tal consiste en el continente europeo, con mitos europeos, por lo que los personajes desde Lindon hasta Esgaroth por el norte y Gondor por el sur, deberían tener rasgos europeos. Otro motivo es que Disa se encuentra en Kazantún, lo cual está ubicado dentro de las fronteras que acabamos de delimitar, y muy posiblemente haya nacido en esta misma ubicación. A lo mejor, si Disa fuera una enana de alguno de los cuatro reinos enanos ubicados en Rum, una enana con rasgos árabes o asiáticos podría haber sido aceptable. A pesar de que esta criatura viene de la mitología nórdica, se podría haber hecho una excepción. Sin embargo, no todos los problemas de caracterización de los personajes residen en el tono de piel. Hay muchos más errores que denotan poco interés por parte de los encargados de la caracterización y casting en el material original. Siguiendo con el pueblo de los enanos, el marido de Disa, Durin IV, sufre dos errores. El primero es que va a existir al mismo tiempo que su padre, llamado Durin III. El error consiste en que el nombre de Durin no es un nombre que se da al azar, sino que se otorga a aquellos de la línea sucesoria que realmente se creía que se trataban de la reencarnación de Durin, el cual se reencarnó hasta siete veces. Por lo tanto, no pueden existir dos Durin a la vez. Además, para que uno se llamara Durin, debía tener la misma apariencia que el original, el cual se describe con cabello moreno o castaño. Y el que nos muestra Amazon es pelirrojo. Del reino de Kazaktum, viajamos a las orillas del río Anduin, justo en las fronteras del Bosque Negro, donde los hobbits surgieron por primera vez. En cuanto a la raza de los hobbits y su presencia en la serie, es que estos personajes tengan más protagonismo del que realmente tienen en los acontecimientos de la Segunda Edad. El primer registro que tenemos de los hobbits fue alrededor del año 1000 de la Tercera Edad, y sus orígenes no están más allá de los inicios de la Tercera Edad. Por lo tanto, en la Segunda Edad no deberían de existir, pero en el supuesto caso de que lo hicieran, estos no deberían de tener ninguna relevancia en los acontecimientos de la Segunda Edad, ni mucho menos mezclarse con el resto de razas, puesto que éstas les intimidaban debido a la diferencia de estatura. Y por lo mostrado hasta el momento, deducimos que van a tener bastante importancia, sobre todo porque el misterioso hombre meteorito aterriza dentro de sus territorios. Junto a Sadok, el otro personaje hobbit que más nos han mostrado es Elanor, o Nori. Su nombre resulta un error. Elanor es un nombre élfico, de una flor que solo crecía en Lorien, y para que esta niña pudiera llamarse así, significaría que sus padres estuvieron en algún momento en Lorien, cosa poco probable, pues en aquella época ya era un asentamiento élfico conocido como Lindorinand. Y el hecho de unos hobbits que anduvieron por esas tierras, estaría pisando el canon. Al igual que en los hobbits y los enanos, encontramos muchos otros problemas de caracterización entre los elfos. Y el más notable, sin ninguna duda, es Celebrimbor, puesto que además de verse mucho más envejecido que su tía Galadriel, recordemos que Celebrimbor es el nieto de Feanor, y con lo cual es un elfo Noldor. Los Noldor son descritos por Tolkien como elfos con pelo negro, y hasta entonces, siempre ha sido ilustrado con el cabello negro. Y este mismo error con el cabello, se presenta en el personaje de Elrond. Y la apariencia física en lo que se refiere a la edad, es un error que se repite en la gran mayoría de personajes élficos. Puesto que, aunque sean seres inmortales, su apariencia debe tener una coherencia y un sentido. Galadriel es la elfa más mayor que va a aparecer en la serie. Nació en la edad de los árboles, es la tía de Celebrimbor y la futura suegra de Elrond. Sin embargo, aparenta ser la más joven, a excepción de con su hermano Finrod, que veremos brevemente, el cual es su hermano mayor, pero parece más joven. Además, Galadriel, aunque por lo demás está bien caracterizada, tiene otros dos errores que hacen alusión a la vida de este personaje. En su armadura, vemos en varias ocasiones unas estrellas doradas. Existen teorías de que estas estrellas son el símbolo de Feanor, cosa que estaría contradiciendo el canon de la obra. Pues Galadriel, aunque sí es la sobrina de Feanor, ella no tiene precisamente una buena relación con su tío. Pues tras la destrucción de los dos árboles, Feanor ataca a los Teleri, los parientes de la madre de Galadriel, lo que se conoce como la matanza de Alqualonde. Sin embargo, también existe la teoría de que se trata de la estrella de Arendil, cuya luz almacena el frasco que Galadriel le entrega a Frodo. A Galadriel la hemos visto en varias ocasiones en una escena que ocurre tras un naufragio, en la que vemos sobre una barca improvisada y junto con un personaje inventado para la serie que se llama Halbran, el cual es un hombre numenoreano. Y se rumorea que Halbran será el interés romántico de Galadriel en la serie, cosa que supone un error garrafal, pues como se nos explica en El sexo de los elfos, los elfos tan solo se enamoran una vez y permanecen con esa pareja hasta el fin de sus días. Y en caso de que su pareja falleciera, no se vuelven a enamorar. Tan solo ha habido una excepción en toda la historia de la Tierra Media, y fue con Fingue quien después de la muerte de su primera esposa, tuvo el permiso explícito de los Valar para volver a casarse. Al parecer, en el universo de esta serie, al desaparecer Kelevorn, la hija de Galadriel, Kelevrian no nacerá. Y por lo tanto, Elrond no se enamorará de ella. Y Arwen tampoco nacerá. Abro paréntesis para mencionar otro error más que se va a cometer con respecto a Galadriel. Y es que esta última semana se ha publicado un nuevo póster de ella en las redes sociales de la serie y de Amazon Prime Video. En el póster vemos a Galadriel con un vestido azul sobre un paisaje y sujetando una espada con un muy mal trabajo de Photoshop. Y en el póster se nos presenta a Galadriel como la hija de la casa dorada. Casa que no existe. Galadriel es la hija de la casa de Finarfin, y como mucho, se podría utilizar la connotación de dorado para referirse al cabello tanto de ella como de toda su familia. Con lo cual, su título correcto sería o casa de Finarfin o casa dorada de Finarfin. Puesto que casa dorada como tal no es correcto. Estos son todos los errores que podemos encontrar con respecto a la perspectiva de los showrunners y productores hacia la Tierra Media. Además de la caracterización de personajes. Aunque hay muchos más cambios en lo que se refiere a los personajes. Como el hecho de que Isildur, en lugar de tener a su hermano Narion, tendrá una hermana llamada Earien. O el hecho de que en lugar de tener a Sauron como villano principal, este será un elfo llamado Adar, el cual fue corrompido y ahora comanda los ejércitos de los orcos. De hecho, en esta serie veremos 23 personajes protagonistas, pero tan solo 8 serán originales de la obra. Aunque podían haber empleado a personajes sobre los que sí tenían derechos, como Kelevorn o Kyrdan. Aunque no todos están mal caracterizados, tan solo la mayoría. Y personajes como Gil-galad o Ar-Farazón se muestran bastante fieles a la imagen que ya teníamos de ellos. Además, resulta interesante el hecho de que aparecerán Ends en la serie. Aunque estos no tengan protagonismo en la Segunda Edad, tendremos la oportunidad de ver qué ocurrió con las Ends mujeres. Va a haber otro vídeo en el que continuaré analizando los errores que están cometiendo en los Anillos de Poder, en el que me centraré más en todos los cambios realizados en la trama. Espero que este vídeo os haya gustado. No dudéis en darle a like, suscribiros y activar la campanita si queréis ver más vídeos sobre la Tierra Media. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Na luego van et bin.